Wolf, Manager Entertainment, David Sarria Entertainment, presentan Este sábado 15 de octubre en Heaven, Medellín Un evento sin precedentes con una dosis de sonidos orgánicos, melódicos y progresivos Desde las 2pm y estos serán los grandes protagonistas Levana, The Synergy Recordings, Soundtech, The One Star Records Casas, The Progress Type Y desde Bogotá, Juano, New Dimensions, Jelen, Jelenar y Paul Lennar De Perfecto Records y una experiencia sonora al estilo de los mejores rooftops del mundo Reserva con tiempo 314-752-7156 Patrocina David Sarria Entertainment Jim Young Festival, Joyería Le Club Invita Lennar Music Geek Global Dance Radio, el programa número uno de música electrónica en Colombia Vamos a ver! Vamos a ver! Vamos a ver! Vamos a ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video